Entonces no se puede culpar a una persona solamente por pensar o por querer creer en una determinada religión. Esto es algo que deberíamos rechazar todos y es una lucha no solo de los musulmanes. Esto es algo fundamental, es una lucha de todos, de toda la ciudadana española. Nos tenemos que ayudar todos mutuamente porque esto ha empezado con el Islam, pero si no lo paramos se va a trasladar al resto de religiones y sería una desgracia que se vuelva a repetir la historia. Hoy en día el tema del odio en general, del rechazo en general, es un problema que tenemos que luchar todos en la misma dirección contra el odio y la discriminación del otro. Que los autóctonos se aproximen a conocer las otras culturas y por parte de los inmigrantes o de fuera también tienen que hacer un esfuerzo para fomentar esa integración. Primero no nos tengas miedo, acércate, ábrete a nosotros porque aprenderás mucho. Yo pienso que conociéndonos unos a otros y compartiendo culturas y diferentes visiones, crecemos mucho como personas. Primero vamos a trabajar por romper las barreras. Hemos de reaccionar y unir fuerzas. Entonces, que no nos vendan la idea de que ser valenciano o ser español significa ser blanco, católico, hablar solamente una lengua, porque eso es del pasado. Esa no es la realidad actual ni de España ni de la comunidad valenciana. Toda aquella persona que tenga la sensibilidad y el convencimiento de que no deben de permitirse actos de rechazo y odio hacia otro, llámese islamofobia, llámese homofobia, llámese antisemitismo o de otro tipo, que se unan estas redes, que se unan estas plataformas, que se pongan en contacto con movimiento contra la intolerancia o con cualquier otra organización y que entre todos yo creo que arrinconaremos a este tipo de intolerancia. Sobre la tolerancia construimos la paz, sobre la tolerancia construimos la convivencia y es el asiento que permite que la dignidad de las personas sea reconocida en su diversidad y que la universalidad de los derechos humanos sea el baluarte compartido por parte de todos. Pues muchas gracias y nada, un saludo a los amigos y amigas de Todos Televisión que nos conocemos de hace tiempo y siempre están dispuestos a difundir y a lanzar mensajes en pro de la convivencia intercultural. Gracias. Pues un saludo para todos los televidentes de Todos Televisión y mucho ánimo, tenéis que ver esta televisión. Soy una vieja amiga de Todos Televisión, admiro mucho vuestro trabajo. Os felicito, os apoyo y deseo que no decaigáis y que sigáis ahí. Saludo a Todos Televisión y gracias por estar con nosotros hoy aquí. Todos Televisión nos hace mucho caso en todo lo que hacemos. A todos los televidentes un fuerte abrazo y abrazo para todos los que hacéis posible esta comunicación de Todos Televisión. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina